Soy Fernando Díaz Villanueva, hoy es 21 de junio de 2022 y esto es La Contracrónica. Este domingo el Partido Popular consiguió una victoria histórica en Andalucía, un feudo tradicional del PSOE, pero que desde hace ya casi cuatro años se encontraba en manos de los populares, gracias a un pacto con ciudadanos. En aquel momento, dentro del PSOE se lo tomaron como un tropezón, un tropezón temporal, que se encargarían de enmendar en las siguientes elecciones. Tenían los socialistas Andalucía como un valor seguro, no en vano llevaban gobernando allí cuatro décadas, o casi cuatro décadas. Pero no, el candidato del PP, Juan Manuel Moreno Bonilla, ha echado raíces en el Palacio de San Telmo, que es la sede de la presidencia andaluza, y permanecer allí cuatro años más en solitario, gracias a la mayoría absoluta que acaba de lograr en las elecciones autonómicas. Moreno ha conseguido, además, deshacerse de la amenaza que aleteaba sobre él, la de un Vox recrecido que le obligase a pactar y a incluirles en el gobierno. Ya no los necesita, a pesar de que Vox ha mejorado ligeramente sus resultados, anotándose dos escaños más de los 12 que ya tenía. Un premio que sabe a poco, ya que en Vox esperaban más votos y, sobre todo, la posibilidad de entrar en el gobierno regional, como hicieron hace pocos meses en Castilla y León. Pero, a pesar de todo, no se pueden quejar. Han crecido y consolidan su presencia en la misma autonomía que, a finales de 2018, metió de lleno a este partido en las instituciones. En el otro lado del espectro todo es llanto. Las tres formaciones de izquierda, el PSOE, adelante Andalucía y por Andalucía, han perdido tanto votos como escaños, y en ambos casos en gran cantidad. En el caso del PSOE, han pasado de ser el partido más votado, con 33 escaños, a ser el segundo, con 30. En el camino han perdido 140.000 votos con respecto a 2018. El de este domingo es, de hecho, el peor resultado de los socialistas en Andalucía en toda su historia. Más a la izquierda, las cosas no han ido mejor. En 2018, Podemos se presentó con la coalición Adelante Andalucía y obtuvo el 16% de los votos y 17 escaños. Este año se dividieron en dos, Adelante Andalucía, con Teresa Rodríguez a su cabeza y ya completamente libre de la dependencia de Podemos, que se ha quedado en solo dos escaños y el 4,5% de los votos. La otra coalición, esta sí con la bendición de Podemos, se ha quedado con solo cinco escaños. Entre ambos superan por poco el 12% de los votos. Un batacazo que devuelve a la extrema izquierda andaluza al año 2012, cuando Izquierda Unida obtuvo el 11,3%. Con el mapa político andaluz totalmente redibujado, todos miran ahora hacia el Palacio de la Moncloa, donde Pedro Sánchez se resiste a anticipar elecciones generales, a pesar de que ha ido perdiendo todas las autonómicas desde hace dos años. Fracasó en Galicia, en el País Vasco, en Madrid, en Castilla y León. En Cataluña, también, el año pasado, no consiguió ganar las elecciones, pero no le sirvió de nada y ahora en Andalucía. En menos de un año se celebrarán municipales y autonómicas en 13 regiones. La situación económica es mala y es altamente probable que empeore en los próximos meses. Su desgaste es muy grande y su compañero de coalición hace aguas. Es posible que decida resistir sacrificando algunas piezas, pero eso no le ahorrará una agonía que se promete larguísima. Los resultados de este domingo en Andalucía son inapelables y no caben demasiadas lecturas porque el Partido Popular ha ganado por mayoría absoluta más que sobrada. Necesitaba 55 escaños para conseguir esa mayoría absoluta y ha conseguido 58, 32 más de los que obtuvo en las últimas elecciones autonómicas en diciembre de 2018. Con un 43,1% de los votos y estoy trabajando ya con datos finales. Esta es la ventaja de preparar este programa postelectoral 24 horas más tarde, el recuento, en circunstancias normales. Lo hubiese hecho ayer, pero estaba en Londres, donde además agarré un retraso importantísimo que me impidió estar en el directo que se hizo con Quintana Paz y Jano García y Álvaro Bernat en el canal de Jano. ¿Por qué no llegué? Porque al final llegué a Madrid a las horas y media de la mañana y evidentemente se había acabado ya el directo, la noche electoral y se había acabado todo. Así que lo tuve que dejar y una pena porque me hubiera interesado mucho participar en ese directo y sobre todo el programa La Contracrónica Traerla para hoy. Bien, pues con el 43,1% de los votos, ya digo, datos finales con prácticamente el 100% escrutado. El Partido Popular ha dejado al PSOE a casi 20 puntos porcentuales de distancia y 28 escaños. El PSOE se ha tenido que conformar con un 24% pelado de los votos y 30 escaños. Esto si nos lo cuentan hace 15 años no nos lo hubiéramos creído. Pero es que si nos lo cuentan hace solo 4 tampoco. Hace solo 4 el Partido Socialista ganó las elecciones. No con mucha autoridad, pero las ganó. Otra cosa es que luego no pudiese gobernar porque el Partido Popular llegó a un acuerdo con un acuerdo postelectoral con Ciudadanos. En este año, esta vez, no caben paños calientes ni excusas de mal pagador a pesar de que las están dando. Por supuesto, a pesar de que, ya digo, en una comparecencia, esto fue ayer, un tanto psicotrópica, no sé muy bien cómo calificarla, la inefable Adriana Lastra aseguraba que Juan Manuel Moreno Bonilla había ganado gracias a Sánchez. Esto es tal cual. Podéis encontrar el vídeo en redes sociales o en cualquier periódico. Es decir, en una palabra y por resumirlo mucho, que los andaluces habían votado al PP para reconocer la buena gestión del gobierno de coalición durante la pandemia y durante todo lo que ha venido después. Venía a decir Lastra que, bien, que los andaluces lo que habían reconocido en Moreno Bonilla era todo el dinero que Pedro Sánchez había invertido, los recursos que había movilizado hacia Andalucía y se lo agradecían a él. Lo suyo, querida Adriana Lastra, es que se lo habían reconocido a Juan Espadas, al candidato, por cierto, muy sanchista, que presentaba el PSOE. Pero bueno, de alguien como Adriana Lastra, que tiene menos luces que un barco de contrabando, podemos esperarnos cualquier cosa. Pero esto no salió de ella, de eso estoy convencido, sino del gabinete de crisis y argumentario que debieron montar este domingo por la noche a toda prisa en el PSOE para aplicar algo parecido a un chute de morfina que les haga más llevadero el rejonazo que les acaban de meter no ya Moreno Bonilla, sino los propios andaluces que han pasado de votarles de manera masiva hasta hace no tanto tiempo a votar de manera masiva al Partido Popular. Algo completamente inconcebible. El Partido Popular ya había ganado una vez las elecciones en Andalucía en el año 2012. De esto muchos no se acordarán. Fue poco después, unos meses después de que Rajoy ganase las nacionales. Pero en aquella ocasión, Javier Arenas, que al candidato del Partido Popular, no tuvo la ocasión de gobernar, no tuvo la posibilidad, mejor dicho, a pesar de que sacó un 40% de los votos y 50 escaños, se quedó a 5% de la mayoría absoluta. Pero José Antonio Griñán pactó con Diego Valderas de Izquierda Unida y pudieron mantener el gobierno. Es más, esto fue un precedente que luego les impidió, o en principio debería haberles impedido quejarse en el año 2018, cuando el segundo y el tercero llegaron a un acuerdo, porque ellos mismos lo habían hecho en el año 2012. Bien, lo que ha pasado desde entonces, estamos hablando de unas elecciones, las de 2012, celebradas el 25 de marzo, lo tengo aquí delante. Han pasado poco más de 10 años y el mapa político de Andalucía ha dado un vuelco absoluto. Vamos, si viajásemos al pasado y lo llevásemos, no terminarían de reconocerlo, no terminaríamos nosotros mismos de reconocerlo. Ojo, no es la primera vez que los socialistas en los últimos dos años se encuentran ante un problema serio en unas elecciones regionales. Llevan dos años perdiendo elecciones autonómicas o cosechando resultados muy decepcionantes, pero por lo general en regiones donde no suelen hacer gran cosa, con quizá la excepción de Cataluña, donde sí las ganaron, pero no con la suficiente mayoría como para formar gobierno. En el año 2020 hubo elecciones en el verano, poco después del final de los confinamientos, en julio de 2020, hubo elecciones en Galicia y en el País Vasco, y se quedaron en aquel entonces más o menos como estaban. Aproximadamente con el mismo porcentaje, el mismo número de escaños. Era un resultado un tanto magro para un partido que venía de ganar dos elecciones generales consecutivas, un año antes, meses antes, vamos, en noviembre de 2019, y que en aquel momento acababa de estrenar un flamante gobierno de coalición. No es que estuviese recién llegado a la Moncloa, llevaba ya dos años, Pedro Sánchez en la Moncloa, pero sí se podía decir que estaba en un momento dulce. Le había pillado la pandemia, había estado gobernando por decreto, cosa que, por cierto, sigue gobernando actualmente, creo que lleva 89 decretos aprobados, y había tenido pues todo el poder en sus manos durante esos meses pandémicos. Pero vamos, que no estaba ni muchísimo menos tan desgastado como está hoy, dos años después. Y obtuvo en estas dos regiones, en Galicia y en el País Vasco, unos resultados, ya digo, muy decepcionantes. Tanto en Galicia como en el País Vasco habían gobernado en el pasado, recordemos a Tauriño en Galicia hace ya muchos años, iba Pachi López en el País Vasco, pero lo habían hecho solo durante una legislatura y no por demasiada ventaja. Así que no eran regiones que podían decirse que habían sido socialistas toda la vida, ni muchísimo menos. En 2021, es decir, el año pasado, llegó el primer aviso serio. En la Comunidad de Madrid se despeñaron hasta el tercer puesto, con un candidato que no solo no supo estar a la altura, sino que hizo todo lo posible por tirar hacia abajo los resultados, que fue Gaby Londo, y se dejaron en aquel momento nada menos que 13 escaños y 11 puntos. Se los dejaron en la gatera de las elecciones de Madrid del año pasado, que dieron muchísimo que hablar. Ya hablé en su momento aquí, pues de esto hacía más de un año, claro, es que el tiempo pasa muy deprisa, aquí en la contracrónica. Esta derrota de Madrid fue especialmente dolorosa porque se la había infligido Isabel Díaz Ayuso, a quien habían escogido meses antes como blanco de todas sus críticas porque consideraban que era una figura muy débil. Le hacían de continuo la vida imposible. Esas elecciones, de hecho, las de Madrid de mayo de 2021, las provocaron ellos, cuando impulsaban, tras las bambalinas y de forma un tanto temeraria, una moción de censura en la Comunidad de Madrid. Es decir, que Ciudadanos abandonase a Díaz Ayuso y a partir de ahí, de ese abandono, pues se montase una moción de censura en la que entrase el PSOE y Podemos en la Comunidad de Madrid. Bien, les salió mal, se les descubrieron la moción de censura, fue descubierta a tiempo y no les salió. Bien, pero es que si nos venimos a este año, no hace nada, el mes de febrero, creo que fueron el día 13 de febrero, en Castilla y León, sufrieron otro correctivo. Perdieron siete escaños estando en la oposición, lo cual era, en cierta medida, una ventaja, porque no tenían el desgaste de los meses de pandemia, frente a un candidato débil, además, como Alonso Fernández Mañueco, que poco después tuvo que ponerse en las manos de Vox para seguir gobernando. Bien, esto, mal que bien, les había hecho en cierta medida un favor porque podían acusar a Mañueco y al PP en general de entregarse a los ultras, etcétera, una especie que han aprovechado pues hasta el momento presente. Es más, confiaban que en Andalucía fuese a suceder lo mismo. Andalucía, de cualquier modo, es la gota que colma el vaso en este aspecto. El PSOE de Sánchez no ya es que genere desconfianza. Eso ya era lo que despertaba ya por las escenas de 2019 y, en fin, ahí están sus resultados. Sánchez está gobernando con 120 escaños propios. En abril había conseguido 123 para alguien que está al poder conseguir 120 escaños. Bueno, en seis meses perder medio millón de votos y tres escaños, pues la verdad es que es preocupante. Así que mucha confianza no despertaba en aquel entonces, hace tres años. No, ahora ya directamente produce rechazo en la mayor parte del electorado. No se entiende sino que el Partido Popular haya arrasado de esta manera en Andalucía. Andalucía no es cualquier cosa para el PSOE. Es probablemente y ha sido durante décadas la región más importante, su feudo por antonomasia. Por dos razones. La primera porque es la región más grande y más poblada de España, lo cual ya es decir mucho. Es cierto también que tienen feudos menores, como podría ser el caso de Extremadura, pero claro, no es tan grande ni está tan poblada. Extremadura tenía que conformarse con poco más de un millón de habitantes. Y el impacto que puede tener ese millón de habitantes en el resto de España es mucho menor que el de Andalucía. Eso por un lado. Y luego por otro porque era una elección. Tras otra, los socialistas o ganaban con mayoría absoluta o al menos con mayoría suficiente como para poder formar gobierno con Izquierda Unida. Se hablaba muy a menudo de que habían montado en esencia un régimen y que era poco menos que imposible que los socialistas en algún momento saliesen de Andalucía. Ya digo, durante décadas de 1980 que ganaron las primeras elecciones, así hasta el año 2018, durante casi 40 años. Era el feudo por antonomasia del partido. Andalucía durante todo este tiempo les ha proporcionado millones de votantes, no solo en las regionales, sino también en las nacionales, y ha sido granero de cuadros y de altos cargos. Esa es la razón por la cual siempre ha habido cada vez que gobernaba el PSOE tantos ministros andaluces en Madrid. Vamos, que sin Andalucía el PSOE moderno, el que viene de la transición a esta parte, nunca hubiese llegado a ser el PSOE moderno. Pues bien, se les ha escapado y ahora ya sí podemos confirmarlo. No ha sido un tropezón como se pudo interpretar allá por 2018. Estas cosas pasan, que por un escaño o dos escaños pierdes una región o pierdes un municipio. En este caso se les ha escapado, no definitivamente porque en política no hay nada definitivo, pero se les ha escapado para por lo menos cuatro años más. Y no se les ha escapado precisamente por la izquierda. El derrumbe del PSOE no lo han capitalizado los herederos de Podemos, que venían divididos. Estaba por Andalucía, que era la candidatura, entre comillas, oficial de Podemos. Era una coalición. Y por otro lado, adelante Andalucía, que era la candidatura de Teresa Rodríguez, la que fue en 2015 candidata de Podemos, cuando todavía Podemos se presentaba con ese nombre en Andalucía. Lo abandonó ya en 2018 con eso de adelante Andalucía. Teresa Rodríguez, con un programa muy similar, aunque más, digamos, nacionalista, en clave, sí, de un nacionalismo un tanto extraño para el votante promedio andaluz. Pero bueno, ya la vista está que mucho no ha convencido en tanto que se ha tenido que conformar con unos resultados que, la verdad, dejan mucho que desear. Apenas 160.000 votos y un 4,5% del electorado. Bien, pues adelante Andalucía y por Andalucía lo que había, lo que venía siendo, lo que fue el Podemos, el Podemos dorado del año 2015, se han quedado pues francamente mal. Esa es la realidad. No han salido muy bien librados. No, el voto no se le ha ido por ahí al PSOE, se le ha ido por los partidos de la derecha, el PP y Vox, que entre ambos suman 72 escaños, es decir, dos tercios de los 109 diputados que conforman el Parlamento andaluz. De Vox se esperaba más, especialmente en Madrid, donde hablaban de Macarenazo, en alusión al nombre de la candidata Macarena Olona, y se veían ya dentro del gobierno, porque el PP, de una manera u otra, les iba a necesitar para gobernar. Lo que estaban calculando es cuántos escaños se iban a sacar de más sobre lo previsto. Vox, que irrumpió en la política nacional. Vox fue un partido fundado a la vez que Podemos en el año 2014, pero empezó con una travesía en el desierto muy prolongada, pues tan prolongada como de casi cinco años. Estuvo transitando el desierto y, la verdad, resistieron y aguantaron hasta 2018 y aprovecharon esta oportunidad de manera un tanto casual e inesperada, por supuesto, que se hicieron con doce escaños en estas elecciones de diciembre de 2018. Mira, ahí es donde nació, decía antes, el PSOE moderno, pues es donde nació en Andalucía también el Vox moderno y esperaban que esta vez, habían sacado doce, pues podían llegar, quién sabe, hasta veinte, quizá, sumar ocho más y que eso les metiese de cabeza en el gobierno. Un poco lo que sucedió en Castilla y León hace solo cuatro meses. Vamos, este de hecho sería el segundo ejecutivo verde y azul tras el de Castilla y León, pero vistos los resultados finales, al Partido Popular no le va a hacer falta. Esto quizá no se esté diciendo que Vox ha tocado techo, en torno al 13-15% de los votos. Es curiosamente el mismo porcentaje que obtuvo en las generales de noviembre de 2019. Pero esta vez, y esto es importante remarcarlo, parece que no se está nutriendo de votantes del PP descontentos, que era de lo que se nutrían en el año 2019. Estos ya, a la vista está, por los resultados han vuelto a casa. O buena parte de ellos, la mayor parte han vuelto a casa. Vox los debe de estar sacando de otro lado. Y no parece que muchos vengan del ya difunto Ciudadanos. Podría ser, y esto evidentemente es solo una hipótesis, en tanto que no tenemos datos al respecto, que una parte de sus votantes, no sabemos cuántos, vengan directamente de la izquierda. Su discurso, el discurso de Vox, quiero decir, es ya abiertamente populista, y además no se avergüenzan y lo reconocen abiertamente, y busca precisamente eso. Desde hace un tiempo, le penizar el partido. Decidieron reubicarse, sabiendo que la crisis del PP no iba a durar eternamente, y reubicarse en una parte del espectro donde pudiesen sobrevivir a un renacimiento del PP, tal y como está sucediendo. Escogieron el camino de la derecha populista a otras partes de Europa, como la de Francia. Es decir, le penizaron el partido, están en ello, y pescar votos entre los votantes tradicionales de los partidos de izquierda, que es lo que hizo Jean-Marie Le Pen hace ya muchos años en Francia, y que ha continuado haciendo su hija Marie Le Pen. Quizá eso explique que el PSOE haya bajado tanto, y que los restos de Podemos se hayan descalabrado también de esa manera. A fin de cuentas, si nos vamos a los datos de participación, la participación de este domingo ha sido parecida a la de 2018. En 2018 participó el 56,5% del censo, no es mucho, pero bueno, algo más de la mitad, y este año ha participado el 58,3% del censo. No ha llegado a dos puntos más. El número de votantes es muy parecido, unos 3.700.000 votantes, que han votado, eso sí, en proporciones muy distintas a las de hace solo tres años y medio. Ahora que se quedan fuera del gobierno y sus servidumbres, hablo de Vox, pues es posible que desde ese partido perseveren en esa línea, la lepenista, algo que debería preocupar más a la izquierda en general, y a lo que queda de Podemos en particular, que al propio PP. El PP, por lo demás, puede respirar tranquilo, al menos cuatro años, y puede respirar tranquilo para el próximo año, que va a ser un año calentito desde el punto de vista electoral. No por nada así, porque hay municipales, hay regionales, y tiene que haber generales porque es cuando toca. Toca el año que viene. No sabemos si Pedro Sánchez aguantará hasta el último día, y las convocará en noviembre o en diciembre de 2023, o lo hará antes. Pero vamos, que el año que viene, 2023, va a ser un año caliente desde el punto de vista electoral, es casi casi lo único que podemos prever con absoluta certeza. Mientras la crisis interna de hace unos meses, pues de hace nada, del mes de febrero, se ha recuperado el PPD en forma, pues yo diría que milagrosa. Algunos lo llaman ya efecto Núñez-Feijó o efecto Feijón, y es muy posible que a él se deba este cambio en sus expectativas electorales. Pero no nos engañemos, Moreno Bonilla no ha ganado por Feijó, lo hubiese hecho de cualquier manera. Porque a lo que parecen, y yo hablo desde fuera, no vivo en Andalucía, aunque eso sí, visito aquella región siempre que puedo, pues al parecer este hombre gusta bastante en Andalucía. Su victoria estaba cantada de antemano. No había una sola encuesta, no había un solo sondeo en los últimos tiempos que no le diesen victorioso en estas elecciones. Lo que no tenía del todo claro, y andaban cruzando los dedos, tanto en Sevilla como en Madrid, era si iba a conseguir o no la mayoría absoluta, porque eso marcaría el futuro inmediato. Si no la conseguía, tenía que embarcar a Vox en el gabinete, con las consecuencias, aparte de tener que ceder poder a un socio, pues las consecuencias que eso podía ocasionar de cara al año electoral próximo. Hay que preguntarse por qué la ha logrado, es decir, cómo ha conseguido esta mayoría absoluta, que muy pocas encuestas la habían anticipado. Le daban los 50, 45, 50 prácticamente seguros, pero no muchos, llegaban hasta los 55, y mucho menos hasta los 58. Bien, a esto se debe a un cúmulo de factores que se han dado cita en este instante preciso. Estas elecciones celebradas hace un año hubieran tenido unos resultados distintos, o celebradas dentro de seis meses. El primero es el personal. Moreno, como digo, es popular en Andalucía por razones que a mí se me escapan. No le he trazado nunca, tampoco vivo allí, no es una persona que acostumbra a seguir, ni mucho menos, por lo que sé de él es de origen malagueño, y fue concejal, tiene 52 años, y fue concejal con Celia Villalobos, allá por los años 90. Luego ya pasó a las Cortes, donde estuvo unos 10 años como diputado, cuatro de ellos, por cierto, por Cantabria. Ahora que se ha puesto tan de moda hablar de dónde están empadronados los candidatos. Bien, pues el propio Juan Manuel Moreno Bonilla, que nació en Barcelona, pero vamos, de padre, hijo de andaluces, y el resto de su vida la pasada en Andalucía, fue diputado hace 20 años, diputado a las Cortes Generales, por la provincia de Cantabria, para que veáis que esto se hace continuamente, como os decía en aquel directo. Cuando llegó Rajoy al poder, le nombraron secretario de Estado, de Servicios Sociales, y luego ya en 2014 le dieron la presidencia al PP Andaluz, tras la salida y jubilación de Javier Arenas. Le puso ahí, según cuentan las malas lenguas, Soraya Sánchez Santa María. Le presentaron entonces a las elecciones autonómicas de 2015 y se dio un castañazo importante. Perdió 17 escaños de una atacada y se quedó a casi medio millón de votos del PSOE. Pero bueno, como era sorallista, pues nadie le movió la silla. Soraya Sánchez de Santa María estaba entonces en la cima de su poder y nadie, absolutamente nadie, se atrevía a contrariarla. En 2018 volvió a presentarse y volvió a perder escaños, 7 concretamente. Entre 2012 y 2018 el PP Andaluz pasó de 50 a 26 escaños, se quedó exactamente en la mitad. Esto ha sido una resurrección. Pero consiguió formar gobierno en 2018, como os decía antes, gracias a que conseguía una mayoría un tanto precaria, quedó segundo, pero una mayoría con Ciudadanos, ya digo precaria, pero no llegaban entre los dos ni a la mayoría absoluta. Ciudadanos tenía 21, se quedaban de hecho lejos de la mayoría absoluta. Así que han tenido durante todo este tiempo que sostenerse desde fuera con los votos de Vox. Y eso pues le ha dado mil problemas de gobernar aquello. Es por ello que no daban mucho por él. Bueno, esa es la verdad. Hace cuatro años o tres años y medio decían, bueno, este tipo ha llegado aquí un poco colándose por una carambola de estas que se dan. Pero nada, llegó Sánchez, la pandemia y el desastre general que nos afligen y un simple sorallo de oficio en el PP desde los 19 años y, como os decía, tiene 52, pues se convirtió en un gran estadista regional. En este aspecto es un perfil similar al de Díaz Ayuso, una esperancista de nivel medio, por quien Navi daba un real cuando la presentaron en 2019. Y la presentaron porque la derrota la veían segura y necesitaban a una expendábol, a una prescindible, ¿no? Y se ha convertido, pues probablemente, en uno de los principales activos del partido hoy en día. Para que veamos, la política tiene estos caprichos, estas carambolas y cuando un partido entra en crisis, como le sucedió al PP hace cuatro años, pues siempre hay perdedores y ganadores. Moreno Bonilla y Díaz Ayuso forman parte de estos últimos. Al margen de consideraciones personales, ya sabéis que personalmente yo aborrezco a todos los políticos por igual y también de consideraciones regionales, el hecho es que el Partido Popular puede dar por concluida la crisis en la que se metió hace justo cuatro años, cuando, tras aquella moción de censura de Pedro Sánchez, se fueron directos a la oposición, sin esperárselo además, y por su derecha además le salió un partido que les ha arrebatado la iniciativa y les ha arrebatado millones de votos, que es Vox. Esto coloca a Feijo como alternativa a estas elecciones, ya más de manera definitiva, como alternativa de gobierno seria y además referenda a las encuestas de intención de voto a escala nacional que se han ido publicando en los dos últimos meses. Tan solo le queda esperar a que la fruta madure y le caiga encima de la mano. Por fruta quiere decir el poder. Le falta, eso sí, un examen por aprobar, el de las municipales y regionales del año que viene. Si Sánchez no adelanta, serán seguramente el último clavo de su ataúd. Si adelanta y gana, podría revertir el curso de los acontecimientos, reeditar la coalición con lo que quede y salvar los muebles antes de que estalle con virulencia la crisis con la inflación disparada, el crédito seco, la deuda por las nubes y la obligación de hacer reformas y recortes de gastoimpuestos desde Bruselas. Pero claro, esto ya es futurología. No sabemos qué hará Sánchez a partir de ahora. Como ya hizo en el pasado, es posible que lleve a cabo algunas de sus tradicionales purgas ministeriales para ofrecer caras nuevas y hacer que otros paguen por sus pecados. Podría ser también que rompa con sus socios de investidura para no tener que presentarse a las municipales con esos socios. Pero es que tampoco lo sabemos. Lo que sí sabemos es que ahora la pelota está en su tejado. Él verá lo que hace con ella. Vamos con la contrarréplica. Empezamos con Miguel, que pregunta por unas declaraciones un tanto preocupantes de Adrián Alastra el otro día, poco antes de las elecciones. Buenos días, Fernando. Buenos días, contraescuchas. Me gustaría traer a colación las declaraciones de don Adrián Alastra diciendo que si no se gana en Andalucía, la izquierda va a salir a la calle. Pienso que, bueno, como independencia de que sea política o no, pero es un peligro para la democracia desatar cualquier tipo de violencia y más fruto de unas elecciones libres. Lo vimos cuando el Tribunal Supremo americano dijo que posiblemente iba a cambiar una ley sobre el aborto y iba a pasar de ser general a cada Estado. Algunos congresistas, líderes demócratas como Chuck Schubert, pues dijo que iba a desatar un torbellino. Ahora mismo ese señor ha provocado más incidentes que otra cosa. Si no respetamos las reglas de juego, pues cada vez va a ser más difícil. Lo vimos con el asalto al Capitolio. ¿Para qué sirvió? Para nada. Ahora mismo es una situación totalmente absurda, ¿no? De no aceptar los resultados democráticos sin protagonizar una escena que no tenía nada de un Estado de derecho. Ahora mismo también en Estados Unidos, pues ya la propia portavoz del Gobierno de Biden ha dicho que, en fin, que no, que nada de alterar el orden democrático metiéndose con el Tribunal Supremo de los Estados Unidos. Lo que decida, se decidirá y punto. También lo vemos en Chile. A mí mismo, pues, la coalición que gobierna Chile, pues ha sido siempre un poco algunos, no digo todos, ambiguos sobre este tema. Y están sufriendo ellos mismos esas consecuencias, ¿no? La ministra de Interior fue ahí a la Araucania a hablar con los mapuches, ¿eh? Y fue recibida y no pudo a cantazo limpio, ¿no? Y no pudo decir nada ni hacer nada, ¿no? Tuvo que retirar. Y el mismo Boric también lo intentó y también creo que recibió una perdada, ¿no? Por lo tanto, yo creo que es un peligro que ahora mismo, por ejemplo, en Chile dicen que el 26% admite como normal la violencia para cambiar un orden social. En fin, eso en historia nunca ha sido una buena solución. Y se trata de eso, ¿no? Se respeta la voluntad popular, ¿no? Pero a través de unos canales bien fijos, ¿no? Si no, la democracia se convierte en otra cosa distinta. En fin, claro, en el fondo todo lo que está pasando en Chile, que tú también lo has tratado y muy bien en tus programas, es que la violencia sí que consiguió ese cambio, ¿no? No fue unos canales más bien de diálogo, de paz y de intentar el bien común de Chile, sino más bien que lo contrario. O sea, esa violencia consiguió sus objetivos, ¿no? Y eso en historia, pues también vemos que tampoco es lo mejor, ¿no? Bueno, dicho esto, pues esperemos que eso, que toda esta violencia barbarie, incluso a veces que se da, pues no se dé y lo que pase en la industria sea fruto simplemente, pues eso, del buen hacer de los políticos y de que la gente vota en libertad. Muchas gracias, Fernando. Oí aquellas declaraciones, Miguel, y la verdad es que daban más pena que otra cosa. Era la pura impotencia hablando. El Astra, que como dije antes, no es la más lista del PSOE, se dejó llevar y advirtió de lo que podría pasar, así como amenazando veladamente de disturbios si no ganaban ellos. Al final, ya ves, el PP ha resado sin despeinarse y en Andalucía no ha pasado nada, pues porque son los propios andaluces quienes les han votado. Como comentaba antes, entre el Partido Popular y Vox reúnen el 66% de los escaños en el Parlamento, lo que nos viene a decir que una mayoría muy amplia de andaluces prefieren partidos de derecha en el poder. Al menos hoy, ya veremos lo que pasa dentro de cuatro años, pero hoy. Y este, caray, esto lo ha visto hasta Poliglesias, que esta vez no ha hecho el ridículo de 2018 cuando proclamó aquella alerta antifascista, pensando, no sé, que seguía en la facultad de políticas de la Complutense. La famosa alerta se tradujo al final en unas pocas concentraciones en Sevilla, Granada y algún sitio más, en las que unos cuantos activistas de extrema izquierda, pues con mucha cobertura mediática, eso sí, dijeron que permanecerían vigilantes ante el gobierno del PP con Ciudadanos y la irrupción de Vox. Y ya ves tú, como si no bastase la ley y la justicia para vigilar posibles abusos por parte del poderoso. Pero en fin, la intolerancia ya sabes que es un rasgo inequívoco de los fanáticos. Es gente iluminada que solo entiende una forma de hacer las cosas y de una forma de pensar, por lo que el resto o están equivocados o son unos malvados. Por lo general, lo segundo. Ya sabes, quien no piensa como yo es porque es malo, no porque tenga una manera de ver el mundo diferente. En un país libre, todos tenemos cabida. Siempre que estemos bajo la ley, se entiende que es la que manda. Eso es lo que no son capaces de entender, porque lo primero que quieren cambiar es la ley, para que no se pueda disentir. Este fanatismo es muy propio de los activistas en los dos extremos del espectro político. Pero recuerda que en España la extrema izquierda tiene mucha más presencia mediática que la extrema derecha y, sobre todo, se siente hiperlegitimada. Durante los últimos diez años, el eje del debate se ha ido corriendo hacia la izquierda y ahora ya casi cualquier posición, que hace no tanto tiempo era templada, pues hoy parece reaccionar ya. Bien, eso ya se está corrigiendo porque el ciclo de izquierda se está tocando a su fin. En política todo es cíclico. Se está cerrando un ciclo y abriendo otro. Bien, vamos ahora con José de Sevilla, que pregunta por Macarena Olona y una de sus intervenciones en un debate electoral. Buenas tardes, Fernando. Quería aprovechar que se celebran las elecciones andaluzas este domingo. Yo soy de Sevilla, ¿vale? Soy sevillano y, bueno, quería aprovechar para pedirte tu opinión sobre unas palabras que dijo Macarena Olona en uno de los debates de tantos que se celebran ahora, ¿no? Yo no soy ni de derecha ni de izquierda, no soy ni del PSOE, ni del PP, ni de Vox, ni de Podemos. Yo creo en la libertad y de que cada uno haga lo que mejor le convenga con su vida siempre que no moleste a los demás, ¿no? Muy bien. Pues estas palabras que dijo Macarena sobre el hombre me resultaron curiosas. En parte estoy de acuerdo, pero en otra parte pues llevo tiempo dando recuerdo sobre un asunto. Ella decía de que un hombre no es un asesino, ¿no? De que un asesino es el que asesina, ¿no? O un hombre no es un violador. Un violador es el que viola. Todo eso está muy bien y es cierto, ¿vale? Un pederasta no es un hombre, ¿no? Pues es un pederasta. Pero un hombre no es un violador. Pero todos los violadores sí es verdad que son hombres. O al menos el 99% de todos los casos. Un maltratador, la mayoría, por no sé decir casi todos, el maltratador en el hogar son hombres. Aquí sí sé que hay más casos de mujeres, ¿no? Pero en cuanto a las violaciones, todos los violadores son hombres. Todos los pederastas son hombres. Ya apunté con los casos de Estados Unidos, ¿no? Todos los que cometen estos tiroteos, asesinatos, son niños, son hombres de sexo masculino, ¿no? Entonces yo quería preguntarte su opinión sobre esto. De por qué la naturaleza del hombre, hablando del sexo masculino, es así. Porque yo no escucho un tema de violación de una mujer, que seguramente alguna habrá, ¿vale? Pero sí es verdad que por qué es el hombre el que viola, ¿sabes? Por supuesto no es que todos seamos, ¿no? Pero sí el mayor de los casos, pues somos los hombres, ¿no? Entonces quería preguntarte o pedirte tu opinión sobre esto, que me llama mucho la atención, ¿sabes? No conozco a una mujer pederasta, ni que haya violado a nadie, que seguramente hay alguna, porque el mundo es muy grande. Así que nada, pedirte tu opinión sobre esto y poco más. Así que un abrazo y muchas gracias por tu programa. Pues ahí Macarena Olona tenía razón. Ser hombre no es ser culpable de antemano, de un rosario de delitos odiosos todos, por supuesto, por el mero hecho de que ciertos delitos tengan más prevalencia entre la población masculina que entre la femenina. Hay delitos, como el de felicidio, por ejemplo, de matar a los hijos, que son más comunes entre mujeres y a nadie, salvo algún enfermo, se le ocurriría decir que todas las mujeres son felicidas en potencia. A ver, en potencia todos somos todo, porque los seres humanos podemos hacer lo mejor y lo peor, pero eso no depende de nuestro sexo. Es cierto que hay personas con propensión al mal y otras con propensión al bien, pero en eso nada tiene que ver el sexo. Vamos, que el número de hombres malos es igual al de mujeres malas. Respecto a lo que comentas de la naturaleza del sexo masculino, los psicólogos han observado que entre los hombres hay mayor variabilidad. Es decir, que hay más superdotados, pero también más retrasados mentales. Las mujeres, según esta hipótesis, son más uniformes. Hay menos mujeres genios, pero también menos mujeres con discapacidad intelectual. Es, ya digo, una hipótesis en la que se viene trabajando los especialistas desde hace décadas. Pero bueno, ya sabes, es psicología y no hay nunca resultados concluyentes, porque su metodología son los estudios de campo y de esos tienes todos los que quieras. Bien, vamos ahora con con Carlos, que vuelve con el tema este de la semana pasada que nos trajo Gonzalo de Santander sobre la productividad de los hispanos. Buenos días, Fernando. Quería enviar una respuesta al contrascucha que habla sobre las diferencias de productividad entre hispanos y anglos. Y bueno, pues quería decirle simplemente que eso es un cliché propio de la leyenda negra española de la imperiofobia que explica Elvira Roca en su libro, Elvira Roca Barea. Y bueno, que eso es parte de la gran habilidad que tienen los anglosajones de pintar su historia de color de rosa y olvidar todas las partes más oscuras. Mientras que la parte nuestra pues solo se entra en todo lo malo. Durante 300 años del Imperio Español, del siglo XV al XVIII, los territorios hispanos eran los más ricos del mundo y concretamente Hispanoamérica era una de las zonas del mundo donde mejor se vivía. Eso lo habéis explicado también muchas veces en varias contrahistorias de la calidad de vida que había en las colonias hispanas, los virreinatos, comparada con la que podía haber en Inglaterra. Inglaterra siempre oculta sus siglos de guerras civiles internas, de ser uno de los países más pobres de Europa, de ser una potencia completamente de segundo plano, si es que se le podía considerar potencia. Y solo se centran en los últimos dos siglos en los que a ellos les ha ido mejor que a los demás. Y dicen que eso es debido a que su cultura les favorece el poder construir más, el poder tener más riqueza. Lo mismo con los alemanes. Si eso fuera así siempre habrían sido más ricos. Si se hubiera sido así no habría habido tres siglos en los que eran muchísimo más pobres que nosotros. históricamente pues había tres siglos en los que han sido más pobres y dos en los que han sido menos pobres. Entonces creo que históricamente se ve muy claramente que su cultura no les favorece en el sentido de la riqueza ni hacia un sitio ni hacia el otro. Como bien dices, una situación política actual, en concreto de la prevalencia y el éxito que han tenido las ideologías de izquierdas en los países hispanos. Donde más izquierda ha habido ha sido siempre donde más pobreza ha habido. Pero bueno, pues eso es algo que ha ocurrido en los últimos dos siglos. Y no ha ocurrido eso en los países hispanos. Lo vemos también en Europa del Este, lo vemos también en Asia. En todos los sitios donde el comunismo ha conseguido un seguimiento grande y se ha podido mantener y establecer como una ideología dominante. No le hace falta gobernar, simplemente le hace falta que sea una ideología que siga la mayoría de la gente. Es la ideología de la envidia en vez de la ideología de la producción. Pues se han visto los resultados. Pero no tiene nada que ver con la cultura. Los igual de comunistas son en Corea del Norte, que son en Venezuela, que son los propios comunistas españoles. Y los resultados son los mismos, independientemente de la cultura de cada uno. Bueno, enhorabuena por el programa, como siempre. Un saludo. Eso es perfectamente humano. Es fácil caer en la falacia de que la correlación implica causalidad. Es decir, que como la revolución industrial empezó en Inglaterra, los ingleses son algo así como seres superiores. El éxito político y económico tiene un componente casual que no se suele tener en cuenta. Mira, Castilla, a principios del siglo XV, era un reino europeo de tamaño medio, marginal y sin demasiada importancia. Que además se consumía en guerras civiles y problemas con la nobleza y con las ciudades. Un siglo más tarde, el rey de Castilla era el más poderoso del mundo. Entre medidas, pues claro, se habían encontrado América. Una ventaja que los castellanos supieron aprovechar muy bien durante tres siglos. En la mentalidad de la época, se pensaba que Dios favorecía claramente a los españoles por alguna razón. Dios habla español, decían. Los españoles eran el pueblo elegido y su cultura y su cosmovisión eran superiores. Hasta el punto de que durante el siglo XVI y parte del XVII lo español era sinónimo de poder y de prestigio. Algo parecido pasó con los ingleses en el siglo XIX y con los estadounidenses en el XX. El éxito se atribuye a la condición de manera falsa, a la condición intrínseca de un pueblo. No una serie de carambolas históricas y ventajas geográficas, es decir, ventajas que luego se aprovechan mejor o peor, pero que están ahí. Los eslovacos, qué sé yo, son tan listos o tan tontos como los británicos o los españoles. Pero su tierra carece de acceso al mar y se encuentra la llanura panónica, un lugar de paso que les ocasionó una invasión tras otra y estar siempre sometidos. Esa es la razón por la que el papel de los eslovacos en la historia universal ha sido muy menor en comparación con el de los británicos, los españoles o los franceses. Bien, vamos a ir terminando. Vamos con Pizarro, que nos habla de Boris Johnson y sus problemas en Irlanda del Norte. El Brexit es un desencuentro con reflejo legal y un acuerdo firmado que implica una frontera en el interior del Reino Unido. Boris quiere perdonarse la frontera por razones de urgencia política interna. El patriotismo es el último refugio de los canallas y el primero de los políticos acosados. Un gran saludo de Pizarro. Y con esto, queridos amigos, terminamos ya la contracrónica de hoy. Mañana estaremos ya miércoles, miércoles 22, y estaré de vuelta. Hasta mañana, amigos. ¡Gracias! 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 Pizarro.